Así que se acabó el show, compadre. Mira, Evelyn, Evelyn, tenía a la mamá toda deprimida en la casa. Mira, su única hija con un hijo guacho. No, 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 no. Ella te quiere bien casadita como Dios manda. Así que ustedes dos se van a casar. Ahora mismo. ¿Me escuchaste, Rodriguito? Es como rara, como distraída. ¿No? Sí, gracias. Algo te pasa. Estás nerviosa, mirando para todos lados, estás inquieta. ¿Qué pasa? Después, la conversación pendiente que tenemos, ¿es eso? Mira, yo pienso que cuando uno guarda un secreto mucho tiempo, más mal te hace. Y al final todo se sabe. Las relaciones con cosas escondidas no funcionan. ¿Felipe, te puedo pedir algo? Sí. ¿Puedes, por favor, no invitar a Gracia a esta casa? No mientras yo vivo acá. Le quiero contar porque la Trin no se merece vivir rodeada entre tanta mentira. Ella quiere saber. Dina, pero lo más bien que ha vivido todos estos años sin saberlo. Sí, pero las cosas han cambiado. Y ahora su cabecita está llena de preguntas. ¿Y qué va a sacar con decírselo? ¡Te va a odiar! Bueno, si ese es el costo, estoy dispuesta a pagarlo. No, no te lo voy a permitir. ¿No? No. ¿Y qué vaya a hacer? ¿Me vaya a amarrar a la cama? ¿O me vaya a dejar encerrada en esta pieza? Si no tenés cómo prohibírmelo, abuela. Y esta conversación, ¿sabes que no tiene ningún sentido? Porque yo... Yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿De qué estás hablando? Me voy a juntar con el Nico, abuela. ¿Nico? ¿Con quién Nico? El papá de la Trini. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola.